Pues vamos a dar comienzo a esta rueda de prensa que considero importante porque ya por fin, después de bastante insistencia, fuimos recibidos en la Secretaría de Estado de Turismo ayer y pudimos sacar algunas conclusiones y dar cierta luz al expediente de construcción del parador que, como saben, prácticamente arranca en el año 2006, cuando el Consejo de Ministros del Gobierno de entonces pues aprobó la construcción del parador de Alcalá de la Real a través de un acuerdo que posteriormente fue reflejado en el boletín oficial del Estado. Quiero hacer antes una breve retrospectiva de todos los pasos que se han dado por parte de este Gobierno que han sido bastantes y en concreto la reunión que tuvimos ayer se había solicitado en cinco ocasiones. Empezamos a trabajar en este tema en el año 2019. Lo primero que hizo este Gobierno fue estudiar en profundidad el expediente. Hay que decir que el expediente del parador es una carpeta voluminosa donde podemos encontrar documentos desde los años 80 en los que de manera formal se comienza a solicitar el parador. Si bien es cierto que sabemos a través de testimonios orales que ya existían ciertas pretensiones en los años 60 para que Alcalá contase con esta infraestructura hotelera. En Fitur del año 2020, del año pasado, mantuve conversaciones con Isabel Oliver, la anterior secretaria de Estado de Turismo, y también con Óscar López, que es el director de Paradores. No es el momento Fitur, es un momento para ver a gente, tiene facilidad para encontrar a la gente, pero difícilmente puedas tener tiempo. Entonces ahí nos emplazamos a nuevas conversaciones. Desde ese momento solicitamos una reunión formal con la Secretaría de Estado de Turismo, que se nos concede para el día 19 de marzo de 2020, con la mala suerte, como saben todos ustedes, que el día 14 se inicia el estado de alarma y prácticamente en el acto nos cancelan esta reunión desde Madrid. Ante la imposibilidad de mantener la reunión en las semanas siguientes, ya que desconocíamos la duración del estado de alarma y las limitaciones para poder salir, insistimos en la necesidad de mantener, aunque sea, una conversación telefónica con la anterior secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver. Esa conversación telefónica se mantiene a finales del mes de abril y en ella la secretaria de Estado nos comunica que lamentablemente no se va a hacer el parador de Alcalá y que procedamos a la reversión de la parcela, como ya por otra parte se venía instando al ayuntamiento desde años atrás. Nosotros desde luego no nos conformamos con esta decisión y seguimos insistiendo en mantener nuevas reuniones que no son atendidas. En ese contexto se produce el relevo, el verano pasado de la secretaria de Estado, Isabel Oliver abandona el cargo y accede a Fernando Valdés, que es la persona con la que nos entrevistamos ayer. Durante este tiempo mantenemos también una actividad política paralela a través del diputado de la provincia en el Congreso en Madrid, Juan Diego Requena, quien registra preguntas sobre las intenciones del Gobierno, así como la posibilidad de establecerse el parador y lo que recibimos es nuevamente la solicitud de reversión, se nos informa de que ya lleva tiempo el ayuntamiento con esa petición sobre la mesa y no hay cambio de criterio alguno por parte del Gobierno. Se nos recuerda que el ayuntamiento no ha ejercido esa solicitud de reversión. A finales del año pasado, en diciembre, a la vista de que el parador no costaba los presupuestos generales del Estado para 2021, remito una carta al secretario de Estado en la que solicito conocer las intenciones del Gobierno con la parcela cedida. La respuesta igualmente es similar a la anterior, a la que recibe también nuestro compañero Juan Diego Requena. Si bien, si se indica en una última carta que nos remite el secretario de Estado, que una vez finalicen los paradores que tienen en marcha, que son tres, Molina de Aragón, Veruela y Ibiza, sí podría darse la posibilidad de que el de Alcalá la Real contase en la nueva expansión de la red de paradores y si no indica un plazo muy difuso que el año 2023 hay una posibilidad. Podría. Sigo insistiendo en mantener un encuentro presencial con el secretario de Estado. En febrero, remito una carta al secretario de Estado, Fernando Valdés, en la que expongo el proyecto del parador, desde su inicio hasta la situación actual, aludiendo al esfuerzo económico que este ayuntamiento ha hecho para condicionar la parcela y realizar el acceso. A cambio, de nada. Ya hago valer el acuerdo del Consejo de Ministros de 2006 como compromiso fehaciente del Gobierno para construir el parador. Un compromiso vinculante que ha de atenderse más pronto que tarde, pues son ya 15 años en los que llevamos transitando ese largo camino. Bueno, he llegado a solicitar hasta en cuatro ocasiones que esta reunión fuera presencial. Me gustaría referirme al expediente del parador que consta en el ayuntamiento y que nada más que acceder al Gobierno, pues tuvimos acceso a él y lo estuvimos estudiando. Tengo que decir que el parador, como bien he indicado, en el año 2006 es cuando se aprueba. Yo creo que la historia que viene después todos la conocemos. En el año 2009 se produce esa cesión, la cesión de la parcela. En el año 2011 se firma el protocolo, en el mes de septiembre. Pero sí tenemos nosotros constancia, además hay notas de prensa que así lo indican, que hacia el año 2009-2010, Paradores decidió paralizar la expansión debido a la deuda que acumulaba la sociedad, más de 100 millones de euros de deuda financiera. Y a partir de ahí, pues bueno, se produce una congelación no solo en el proyecto de Alcalá, sino en el de muchos otros. En el expediente que obra aquí en el ayuntamiento desde 2013 a 2018, no consta ningún encuentro ni solicitud de reunión por parte del Ayuntamiento de Atura España o la Secretaría de Estado de Turismo. Y lo recalco bien, desde el año 2013 hasta finales de 2018, no consta en el ayuntamiento que los responsables políticos de entonces movieran este asunto más allá de solicitar una intervención de emergencia en la Iglesia de Santo Domingo de Silos, que se atiende en el año 2015 y 2016. No consta ninguna solicitud de visita a los responsables, no consta ninguna solicitud de renovación del convenio de cesión de la parcela que en el año 2014 había caducado. Y aquí opino que se perdieron unos años preciosos para poder haber peleado, por lo menos peleado, este tema. En la reunión que mantuvimos ayer con el secretario de Estado, ante todo lo que intentamos es que el secretario de Estado fuese consciente y tuviese empatía con nosotros, con lo que suponía para este municipio llevar desde el año 2006 con el caramero del parador y que por diversas circunstancias nunca ha llegado a hacerse realidad. Intentamos también que estuviera la fortaleza de la mota desde Madrid, y eso lo hicimos con la documentación que llevamos. Por parte del área técnica se elaboró un importante dosier de imágenes, llevamos también fotografías de tipo turístico, que viese el patrimonio que tenemos, que acumulamos en la fortaleza de la mota y ante todo también quisimos que viese los daños, los perjuicios que estaba sufriendo esta parcela por la situación anormal o la situación en el limbo en el que se encuentra desde que en el año 2014 el convenio expira y no hay nadie, podemos decirlo así, que se responsabilice, puesto que la parcela sigue siendo titularidad del Estado, pero el Estado no hace o no realiza su deber de conservación, ese deber de conservación lo hace el ayuntamiento inapropiadamente, pero tampoco podemos hacerlo en el grado que a nosotros nos gustaría y es una de las cuestiones que yo le planteé al secretario de Estado. A esa reunión acudimos tres personas, acudió la concejal de urbanismo Mercedes Flores, el técnico de patrimonio y arqueólogo Carlos Calvo y este alcalde. En una de las cuestiones también que pusimos de relieve en esa reunión fue el modelo de parador, puesto que sí nos abrimos la posibilidad de que a la vista de las cifras que estaba arrojando la sociedad de paradores, que todavía hoy no son bollantes, es decir, la sociedad de paradores sigue teniendo unos resultados limitados, sino abrimos la posibilidad de poder estudiar otro modelo en este emplazamiento, eso es algo que también el secretario de Estado dijo que en su momento se podría valorar. Considero que esa reunión fue enormemente productiva y se alcanzaron compromisos del secretario de Estado conforme iba avanzando. En esa reunión hicimos valer varios puntos. En primer lugar, este ayuntamiento y este Gobierno se ata al acuerdo de Consejo de Ministros de enero de 2006, en el que se aprueba la construcción del parador de Alcalá Real. Para nosotros se trata de un compromiso del Gobierno de España vinculante y que ha de ser atendido, siendo comprensivos también nosotros con la situación económica que ha atravesado el país y que ha motivado su paralización. Nosotros hicimos valer la publicación en el BOE, es decir, el Consejo de Ministros tiene que ser algo que ya ata al Gobierno con este proyecto y que tiene que hacerse valer y que tiene que cumplirse, esté quien esté en el Gobierno. La situación económica que ha atravesado el país y a la que nos podemos enfrentar puede determinar los plazos, pero en ningún caso podemos renunciar a este proyecto. En segundo lugar, también hicimos valer la inversión realizada por el Ayuntamiento a raíz de ese acuerdo de Consejo de Ministros y de los pasos posteriores dados. El Ayuntamiento invierte 2,3 millones de euros en dos actuaciones. Primero, acondicionamiento de la parcela y, en segundo lugar, la construcción del acceso. Infraestructura esta última que contó con la colaboración de otras Administraciones. Ambas infraestructuras supusieron un importante esfuerzo económico para este Ayuntamiento, más de dos millones de euros, que se hicieron a raíz de ese acuerdo de Consejo de Ministros. Y esto es algo que le hice valer al Secretario de Estado. Ustedes no nos pueden aprobar un parador, dar una serie de pasos, comprometer a este Ayuntamiento a hacer una serie de inversiones y después dejar el proyecto tirado. De hecho, de no construirse el parador, no tendría sentido esas actuaciones y supondría una reformulación del propio destino de la parcela. En tercer lugar, le mostramos la situación de deterioro de la parcela y ruina de Santo Domingo, con un importante material gráfico que llevamos. Le mostramos uno a uno los daños que sufrían los desplomes del barrio de Santo Domingo, del arrabal viejo de Santo Domingo, la actuación que se había realizado de emergencia en 2015 en la Iglesia de Santo Domingo, los desprendimientos, la situación del viario, los problemas que tenemos de conservación y mantenimiento. Ahí tengo que decir que el secretario de Estado se sorprendió al ver el estado en el que se encontraba la parcela, debido a que el propietario de la parcela sigue siendo el estado, pero no ejerce esa función de conservación que debe. Y en cuarto lugar, también hicimos valer la necesidad de inversión en la provincia de Jaén. Y este debe ser uno de los proyectos que el Gobierno debe cumplir, no solo como discriminación positiva hacia nuestra provincia, sino como cumplimiento del compromiso adquirido en el año 2006. Quiero referirme ahora a los acuerdos o aquellos acuerdos que alcanzamos en la reunión. En primer lugar, Turespaña sí recibe el compromiso del secretario de Estado de que Turespaña no va a volver a solicitar la reversión de la parcela. El secretario de Estado ha dado orden e indicación a los técnicos de Turespaña para no incidir más en la reversión. Y esto supone un cambio de criterio con respecto a lo que hasta hace unos pocos meses no estaba llegando por parte del Gobierno. Tengo que decir que las peticiones de reversión han sido insistentes. Insistentes hasta hace unos meses, como he dicho. Y si se ha producido un cambio de criterio por parte del Gobierno, creo que la insistencia del Gobierno local, la presencia, la insistencia, la pelea que se ha desarrollado desde el Ayuntamiento, creo que ha tenido mucho que ver en que Turespaña haya decidido dejar de pedir la reversión y desde luego abre luz y abre un camino para que el parador se haga posible. En segundo lugar, el Ministerio de Turismo mantiene tres proyectos de construcción de paradores. En Ibiza, Molina de Aragón y el Monasterio de Beruela, en Aragón, que comprometen la totalidad de inversión en nuevos establecimientos de paradores durante el ejercicio 2021 y 2022. Por lo que durante estos años no se puede abordar el parador de Alcalá. Esto es algo que me dijo claro el Secretario de Estado. Todo el crédito disponible para inversión de paradores en el año 2021 y 2022 está comprometido para estos tres establecimientos. Por lo tanto, se descarta que tanto este año como el que viene pueda haber dinero para cualquier otro. El Ayuntamiento de Alcalá de la Real y la Secretaría de Estado de Turismo mantendrán un encuentro en el último trimestre de 2022 para revisar el proyecto del parador, estudiar plazos y cuantía del proyecto de cara a su posible incorporación en los presupuestos generales del Estado de 2023. Este es un compromiso firme entre ambas administraciones, entre Turespaña y entre el Ayuntamiento de Alcalá de la Real. Y así se lo vamos a recordar siempre que tengamos ocasión. El tercero de los compromisos o acuerdos que se alcanzaron en el transcurso de la reunión es que entre tanto llega ese momento de finales del año 2022, la Secretaría de Estado de Turismo va a hacer uso de los fondos europeos de rescate para realizar una intervención en la parcela que frene su deterioro, recupere Santo Domingo de Silos, así como todos aquellos daños producidos durante los 12 años que lleva cedida a Turespaña sin realizarse el mantenimiento adecuado. Tengo que decir que esta decisión fue adoptada en el transcurso de la reunión a raíz de la exposición que el Gobierno realizó sobre la situación de la parcela y demostrarle los graves daños que se estaban produciendo por su situación de abandono. Esta inversión se hará a través del plan de competitividad y modernización del sector turístico que con 3.400 millones de euros va a destinar una línea de financiación a proyectos para rehabilitación de patrimonio con fines turísticos. Y de esa línea de financiación va a ser del que salga el dinero con el que se actúe por fin en la parcela y en Santo Domingo. Incluso el Secretario de Estado nos llegó a decir que una vez finalizasen esas intervenciones se podría poner a uso del Ayuntamiento y por tanto de toda la población la parcela y la Iglesia de Santo Domingo. Yo creo que esto es una de las noticias o acuerdos destacados que se alcanzaron en esa reunión. En cuarto lugar, el Secretario de Estado de Turismo Fernando Valdés visitará Calala Real tras el verano si la situación epidemiológica así lo permite para conocer el enclave del Parador así como la fortaleza de la Mota. Y en quinto lugar, los servicios jurídicos del Ministerio de Turismo y de Patrimonio Nacional están estudiando la renovación del convenio de cesión de terrenos a petición de este alcalde como ya anuncié en varias ocasiones. Este era uno de los principales objetivos de la reunión. Con esta petición queremos formalizar el compromiso de construcción del Parador y regularizar su situación jurídica de la parcela pues entendemos que la relación entre el Gobierno y el Ayuntamiento a partir de este instante no debe sustentarse sobre un convenio caducado hace siete años. Y este debe ser el primer paso de la nueva etapa la renovación del acuerdo de cesión. Este era uno de los principales objetivos con el que fuimos. Creo que todo parte de que nos volvamos a sentar y de que se renueve la cesión. Si el Estado va a intervenir en esta parcela ha de hacerlo con un acuerdo de cesión vigente plenamente normalizado. Y en sexto lugar el Ayuntamiento y la Secretaría de Estado de Turismo van a mantener un contacto estrecho y fluido desde este instante trabajando conjuntamente como un equipo único que ha de ser el que consiga que el Parador sea una realidad junto a la fortaleza de la mota. Estos son los seis acuerdos compromisos que alcanzamos en la reunión ayer. Esa reunión tengo que decir que duró unos 45 minutos. Por nuestra parte estamos satisfechos si bien todavía no está garantizado el Parador se tuvo que decirlo porque el propio Secretario de Estado y así ya lo ha emitido en declaraciones lo que se va a ver es la posibilidad de que el Parador en el año 2023 arranque pero creo que lo que nos hemos traído de Madrid es algo más de lo que teníamos antes de irnos a Madrid. Confío en que todo este acuerdo se cumpla vamos a velar así por su cumplimiento y también quiero agradecer por último al personal técnico del Ayuntamiento el trabajo realizado durante esta legislatura en especial los últimos días antes de irnos a Madrid porque creo que se llevó muy buen material creo que la exposición que se hizo ante el Secretario de Estado le hizo plantearse nuevas situaciones y comprometerse con este municipio. Nada más si tenía alguna pregunta que hacer. Aunque no exista un compromiso terreno se puede decir entonces que que el parador de Alcalá sería el prioritario después de Beruela Molina ¿hay vista para 2023 o tampoco eso estaría todavía? Yo no veo y yo busco por internet me gusta estoy bastante atento a este tema yo ahora mismo no veo ninguna otra población española que esté peleando por un parador yo creo que la presión que se está haciendo desde aquí pues creo que está haciendo que para 2023 si tiene que aprobarse una nueva tanda de paradores Alcalá tiene que ser uno y además que es que vamos a hacer martillos pilones en ese aspecto es que nosotros ya más o menos ya se configura el equipo hay una persona de Tour España que la Secretaría de Estado con la que se ofreció a nosotros para ser el vínculo con la Secretaría de Estado y ya desde este momento pues estamos en plena comunicación con él yo creo que debería ser así en 2023 o sea en 2022 cuando se terminen los tres paradores que se están haciendo y se plantee la red nuevas ampliaciones pues la Alcalá tiene que ser uno de ellos desconozco si es el único o habrá uno más Si te quiero preguntar una cosa sé mucho lo que ha pasado en 2022 pero lo que es cierto es que la valla está rota ahí se puede ver entonces no se queda el responsable de cerrar y evitar que alguien entre porque aparte del riesgo de polio está en peligro porque eso debe haber alguna o el agente o la edificación que está en peligro Sí eso se le se le hizo saber al secretario de Estado a través de la documentación gráfica y que estábamos en una situación un poco anormal puesto que el deber de conservación y mantenimiento de la parcela es del Estado pero sin embargo no lo ejerce ¿por qué? porque el Estado siempre ha estado pidiendo la reversión y nosotros pues hasta qué punto podemos implicarnos nosotros si mantenemos cierta conservación se limpian hierbas cuando haya algún tipo de alteración de la valla la reponemos pero más allá de eso no podemos intervenir en lo que es ya el yacimiento ni el inmueble ¿y eso? ¿en el caso de esta desabertura? eso pues habrá que Mercedes le meto con mano y la cerramos ahora Marino para el tema que yo creo que es muy importante no solamente la decisión de hacerlo no hacer lo que ya sea no se va a hacer para finales del 2022 el tema de la cesión de la parcela ¿ellos han dado algún tipo de plazo para que se renueve el convenio de cesión de la parcela ¿te hablasteis fecha para eso? va a ser lo más inmediato hay dos aspectos inmediatos uno va a ser el convenio de cesión de la parcela que ya me comentó allá el secretario de Estado que iba a dar orden a los servicios jurídicos tanto de la Secretaría de Estado como de Patrimonio Nacional que estudiase la situación para ver si era viable la renovación él se comprometió a hacer esa consulta y elevar el caso a los servicios jurídicos y a la mayor vervedad posible y darnos respuesta y por otro lado otro de los aspectos también que va a ser inminente van a ser los fondos de recuperación porque en el mes de abril va a ser cuando se ponga a disposición todo ese dinero del que tendrá que salir la partida para poder atender la situación de esta parcela pero si en el año 2021 si quiero decir que que no hayamos empezado a finales de 2022 no quiere decir que no se esté trabajando de hecho ya tenemos cosas que hacer están los fondos de ayuda europeos con los que se van a intervenir está la renovación de la parcela también que esperamos que eso sea este año bueno ¿alguna cuestión? ¿nada? Bueno pues muchas gracias por la asistencia ¿sabes? ¿sabes?